Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenida y bienvenida. Bienvenida al programa. En personal les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio de la 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltresedigital.es. Esta noche está con nosotros Don José Miguel Prado Laguna, presidente del Cabildo Gran Canaria. Muy buenas noches Don José Miguel. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cuál es el balance que hace usted, presidente, del año de gestión del Cabildo en la Corporación Insular? Uy, no es fácil hacer un balance de un año que yo creo que ha sido de trabajo intenso y también de situación complicada, porque sabemos todos en la situación económica en que se encuentran todas las administraciones públicas, bueno, y los ciudadanos en general también, ¿no? Evidentemente, el balance se puede mirar desde muchos prismas, seguramente que la oposición criticará las cosas y se dirá que se hace poco, pero yo estoy absolutamente convencido que tanto cuantitativa como cualitativamente hemos cumplido en este primer año de mandato con los objetivos políticos que nos habíamos señalado en nuestro programa de gobierno. Pero el principal de todo, el eje de nuestra actuación, es que el Cabildo de Gran Canaria sea realmente el gobierno de la isla, el motor, el impulsor de Gran Canaria. Y eso, a pesar de las dificultades en que todos nos estamos moviendo, creo que lo hemos conseguido, tanto simbólicamente, con la bandera de Gran Canaria puesta en el mástil que le corresponde, como desde el punto de vista de colocar a Gran Canaria en el lugar que le corresponde en el contexto autonómico y nacional. Ese objetivo es nuestro principal orgullo dentro de este año y que, naturalmente, quedan muchas cosas pendientes por realizar. ¿Cómo se encontró usted la sarca del Cabildo de Gran Canaria con el anterior gobierno formado por el Partido Socialista de Nueva Canaria? Pues yo tengo que decir que la encontramos regular, pero no tan mal como otras administraciones. Nosotros nos encontramos con muchas facturas pendientes de pagar, con aproximadamente unos 10 millones de libre disposición, 10 millones de euros, pero con pagos que superaban los 25 millones de euros. Pero hemos dejado absolutamente saneadas las finanzas del Cabildo de Gran Canaria hasta el punto que hemos presentado un plan económico financiero ante el Ministerio de Hacienda que nos ha sido aprobado, y cosas que no se habían hecho en los tres años anteriores. Y después también hemos de decir que de las pocas administraciones públicas canarias que no han tenido que presentar un plan de ajuste económico para pagar facturas atrasadas está el Cabildo de Gran Canaria. Por tanto, una situación económico financiera razonablemente bien para los tiempos que corren. Según la oposición, Presidenta, ha subido la morosidad a las empresas que son proveedores del Cabildo más de tres meses. ¿Cuál es su opinión? Eso no es cierto. Nosotros, insisto, hemos pagado muchas facturas que nos venían del gobierno anterior. En el año 2011 dejamos saneadas las cuentas del Cabildo en ese sentido. No hemos tenido que presentar un plan de ajuste al Ministerio de Hacienda. Eso significa que no teníamos facturas pendientes del año 2011. Y en el año 2012 los pagos a proveedores están realizando de manera ordenada y de acuerdo con los criterios de contabilidad y de intervención que están en cualquier administración. Desde luego nosotros creo que nos podemos sentir razonablemente orgullosos de ser una administración que paga bien a sus proveedores, no digamos a sus funcionarios. No tenemos ningún retraso en ningún sentido. Las gradas del estadio, Presidenta, van a tener financiación este año. ¿Piensan hacer este mandato? Las gradas. Las gradas del estadio. Del estadio de Gran Canaria. Bueno, ese es un tema que está todavía en estudio. La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho una propuesta para aproximar las gradas al centro de deporte, al lugar de la práctica del fútbol, porque es verdad y todos lo reconocen, todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas reconocen que efectivamente ahí falta proximidad, falta calor. Aparte que es un estadio extraordinariamente grande, con mucha capacidad de espectadores que normalmente, pues naturalmente no se cubren y entonces necesitamos aproximarlo. Entonces la Unión Deportiva ha hecho una propuesta, la estamos estudiando. Es bastante razonable dentro de los parámetros económicos y de acuerdo también con unas previsiones iniciales que eran absolutamente disparatadas en cuanto al volumen y creo que lo podremos afrontar, si no en este ejercicio presupuestario, en los próximos ejercicios, estamos buscando las fórmulas. En estos días creo que ayer se reunió con la directiva del Foro Roque Aldeano. ¿Cuál es la actualidad de la carretera de Aldea? ¿Cuáles tuvieron las impresiones que tuvo ayer con ellos? Sí, como sabemos, la carretera de la aldea es una obra que está realizando el gobierno de Canarias con financiación del Estado. Por tanto, el Cabildo de Gran Canaria ahí no tiene una participación directa. Pero naturalmente yo comparto la preocupación de los aldeanos que se consideran con razón una isla dentro de una isla. Es decir, que es el municipio más aislado, más distanciado desde el punto de vista de comunicaciones de toda Gran Canaria. Y por tanto, como presidente del Cabildo y por tanto presidente de todos los Gran Canarios, lógicamente yo tengo que mostrar mi solidaridad con los aldeanos. Pero esa solidaridad no son meras palabras, porque aunque esa carretera, insisto, la nueva carretera no la financia el Cabildo, nosotros sí hemos financiado una obra que ha permitido mantener abierta la vieja carretera. Porque la vieja carretera tenía un informe jurídico que nos obligaba a cerrarla por los posibles desprendimientos de piedras con riesgo de accidente y seríamos incluso responsables hasta penalmente en el Cabildo si manteníamos abierta la carretera. Y lo que hemos hecho ha sido licitar y adjudicar, y ya se está ejecutando, una obra de una especie de malla metálica sobre la carretera, una especie de sombrero para que los desprendimientos no puedan afectar a los transeúntes, los viajeros, los vehículos que por allí circulen. Entonces, hemos hecho una gran labor, es un presupuesto bastante elevado, cercano a los 4 millones de euros, pero muestra la solidaridad del Cabildo y por tanto de los Gran Canarios con los aldeanos. Supongo que se ha reunido con la mayoría de los alcaldes o alcaldesas de los municipios de Gran Canaria. En este caso, quiero hacer mención a Telde porque Telde ha tenido también un premio sobre una marca de vino La Higuera Mayor, una medalla de oro Miami, el pasado mes de mayo, antemate 140 caldos. ¿Cuál se ha reunido con la alcaldesa de Telde, doña María del Carmen Castellano? ¿Cuáles han sido las impresiones con ella? Bueno, a la primera parte de su pregunta es si me ha reunido con los alcaldes. Pues me he reunido tres veces con todos los alcaldes de la isla. Yo creo que ellos mismos reconocen, con la independencia del color político de cada uno, reconocen que es la primera vez que el presidente del Cabildo tiene esa relación tan frecuente con los municipios, porque uno de los objetivos políticos que nos trazamos también desde el comienzo era recuperar el diálogo, el entendimiento y la concertación imprescindible entre el Cabildo de Gran Canaria y los municipios de la isla. Pues bien, con la independencia de esas reuniones colectivas con todos los alcaldes de la isla, también me he reunido como es natural con alcaldes individualmente, entre ellos con María Carmen Castellano. Yo me he alegrado muchísimo de ese reconocimiento a esos caldos de nuestra tierra, porque uno de los objetivos también que nos hemos trazado en la política del sector primario y con José Miguel Álamo como consejero de Agricultura lo está impulsando de manera muy potente, es fomentar lo que es nuestra ganadería, nuestra agricultura y nuestra pesca, porque nos parece que son factores absolutamente determinantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Es verdaderamente triste que de todo lo que consumimos en Gran Canaria apenas seamos capaces en este momento de producir un 10% de lo que consumimos en frutas, en verduras, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, tenemos recorrido que hacer, no lo conseguiremos de la noche a la mañana, aquí no hay recetas milagrosas, pero es evidente que estamos haciendo un esfuerzo y desde luego una de las maneras de fomentar es premiar, reconocer y ayudar a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a que salgan fuera, a que compitan también en certámenes internacionales. El vino de Gran Canaria está adquiriendo cada vez más mayor fuerza, no hace falta decir lo que significan los quesos de Gran Canaria, que han obtenido tantísimo reconocimiento, o nuestras frutas, hortalizas, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos unas producciones muy buenas, lo que es solamente limitadas, por razones además de coste, el problema del agua, que es siempre un problema vital para nosotros, y que desde el Cabildo de Gran Canaria estamos intentando también ayudar a los agricultores. Por ejemplo, hemos mantenido que a pesar del año de sequía tan espantoso que hemos sufrido, pues los precios del agua para la agricultura por parte del Cabildo se mantengan intactos para no encarecer lo que son las producciones. Otro proyecto también que, corríjame si a priori está parado, es el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chirasoria. ¿En qué estado se encuentra, presidente? Sí, nosotros lo impulsamos y hablamos con el Ministerio de Industria y con UNELCO, que era la empresa que se había adjudicado aquel, esa obra, en el mandato pasado. Hemos desatascado las relaciones y por tanto ha habido ya una resolución del Ministerio de Industria. Creo, de todas maneras, que todavía faltan algunos flecos de negociación entre el Ministerio de Industria y la empresa adjudicataria. Y en ese sentido, nosotros lo que sí hemos mostrado, tanto a uno como a otro, es la preocupación y el deseo por parte del Cabildo de Gran Canaria de que esa obra se ponga en marcha definitivamente. Porque nos parece que dentro de los problemas energéticos que tenemos, sabemos que tenemos una enorme dependencia del petróleo y de sus derivados para la producción de energía eléctrica. Por tanto, tenemos que apostar más por las energías limpias, por las energías alternativas y también por este otro modelo que supone que entre el 15 y el 20% de la producción eléctrica de la isla se podría realizar con este salto hidráulico entre las dos presas de Chira y de Soria. Con el salto y la fuerza que eso genera, podría producirse entre el 15 y el 20% de la energía eléctrica que necesitamos en la isla. Por tanto, es una obra para nosotros prioritaria. ¿Qué le parece este próximo fin de semana la pasarela Gran Canaria Moda Cálida? En su quinceava edición, ¿cómo ve el tema de Gran Canaria Moda Cálida? Con ese salto también que ustedes han abierto un poco la posibilidad a las bloggers para que también den a conocer sus iniciativas a través del Consejero de Industria. Sí, efectivamente el Consejero de Industria, que es el Vicepresidente primero del Cabildo, Juan Domínguez, está realizando una gran tarea ahí para impulsar, fomentar y propagar lo que significa Moda Cálida para Gran Canaria. Tanto desde el punto de vista estrictamente industrial, como industria textil, como también desde el punto de vista de una atracción turística y un referente que puede movilizar sectores ciertamente necesitados de dinamización. Yo creo que Moda Cálida, que como usted muy bien dice, es la decimoquinta edición, pero que es la quinta edición de Moda de Baño y además no solamente con producción nuestra insular, sino también con alguna producción de firmas internacionalmente reconocidas, lo cual hace más atractivo el certamen, digamos, o el evento, pues yo creo que es algo que se está potenciando. De hecho, en esta ocasión va a haber varios desfiles, no solamente un solo desfile como había antes, sino dos desfiles principales, pero también un desfile de Moda Infantil. Por tanto, se está intentando potenciar y apoyar a sectores que, cada uno de ellos, van creando una actividad, un dinamismo empresarial que esperemos que al final dé el resultado que todos deseamos, que es que Gran Canaria recupere su pulso económico y, por tanto, eso ayude a paliar el enorme problema que tenemos, el más acuciante de todos, que es el paro. No cabe la menor duda que hoy muchísimas familias canarias están pasando grandes apuros para llegar a fin de mes y, por tanto, nosotros desde las administraciones públicas, lo único que podemos hacer, lo que debemos hacer prioritariamente, es impulsar la actividad para que haya generación de empleo y que vuelva a recuperarse la confianza económica. Presidente, ¿piensa apostar por el consorcio del MOGAN dentro del consorcio actual de San Bartolomé de Tirajana? Sí. El consorcio de rehabilitación del sur, llamado del sur, pero que en este momento solo comprende San Bartolomé de Tirajana, está formado por el Estado a través de Tura España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé. Finaliza, de hecho, ya finalizó jurídicamente el 31 de diciembre de 2011, del año pasado, pero lo hemos prorrogado dos años para que se puedan ejecutar obras que están todavía inacabadas. Cuando terminen esas obras, a final de 2013, nuestra intención es construir un nuevo consorcio donde se dé cabida a MOGAN, porque es verdad que la rehabilitación turística en el sur de Gran Canaria afecta a San Bartolomé de Tirajana de manera importante, pero también a determinadas zonas de MOGAN y, por tanto, no tiene demasiado sentido que MOGAN no esté en ese consorcio. Nuestra intención es incorporarlo, por supuesto. ¿Cómo ve el turismo de Sol y Playa? ¿Habría que potenciar otro turismo cultural con la Comarca del Norte, por ejemplo? En este caso, Galdar ahora mismo también se ha ganado otro premio, presidente, con el tema de la cueva de Pinta de Galdar, un premio de Sime Historia Nostra, que va a ser entregado por la reina doña Sofía. Sin duda, el turismo que nosotros hemos propagado por el mundo tiene que ver con el sol y la playa, o dicho de otra manera, con nuestro clima. El clima de Gran Canaria es un clima excelente. Yo digo, en estos días que oigo mucho decir que el gobierno de Canarias va a profundizar más en la idea de que Canarias tiene el mejor clima del mundo, yo digo a su vez que Gran Canaria tiene el mejor clima de Canarias. O sea que seríamos el mejor del mundo, porque tengo, creo, legítimo derecho a decir que Gran Canaria tiene el mejor clima de Canarias. En todo caso, que me lo discutan los demás presidentes de Cabildo o las demás islas. Lo que usted me pregunta tiene razón, y nosotros en nuestro programa hemos presentado un plan estratégico de turismo con todos los sectores turísticos implicados. Supone que efectivamente tenemos que seguir fomentando el turismo de sol y playa, de nuestro clima, de nuestras condiciones, nuestras fortalezas, que se dice ahora desde el punto de vista turístico, pero al mismo tiempo hay que diversificar la oferta turística. ¿Qué significa diversificar la oferta turística? Pues tenemos que ofrecer a los que nos visitan y también a nuestra propia población. Otras, digamos, otras actividades relacionadas con el turismo, como puede ser el turismo deportivo, el turismo de senderos, o el turismo cultural, que usted ha apuntado. El Cabildo de Gran Canaria hace un gran esfuerzo en materia cultural. Tenemos una red de museos insulares, entre ellos el de la cueva pintada en Galdar. El museo de la Casa Colón es el más visitado de todo el archipiélago. Hemos reforzado e inaugurado recientemente con la presencia del Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa la Casa Museo de Pérez Galdós. Y por tanto nosotros tenemos que hacer una oferta muy diversificada, porque además es cierto que Gran Canaria es un continente en miniatura, no es un invento, no es un eslogan, es algo que es realidad. Gran Canaria ofrece playas maravillosas, sol, por lo tanto el turismo más tradicional, por así decirlo, pero también ofrece una gran gastronomía, lugares patrimoniales muy bonitos. Toda la zona norte y de medianía de la isla tiene grandes atractivos desde el punto de vista paisajístico. Somos reserva de la biosfera, reserva mundial de la biosfera. Lo hemos puesto nosotros en marcha, el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera, que estaba ahí aparcado durante una serie de años. Lo hemos puesto en marcha porque es muy importante que transmitamos al conjunto de los ciudadanos europeos, por ejemplo, a los alemanes, a los nórdicos, a los ingleses, etc., que son muy sensibles con los temas medioambientales, que en Gran Canaria conservamos y respetamos nuestra naturaleza, que intentamos protegerla. La Reserva de la Naturaleza, la Reserva de la Biosfera, abarca el 42% de la superficie de nuestra isla, afecta a los municipios fundamentalmente del macizo central, de Tejeda, Artenara, pero también Mogán, San Bartolomé de Tirajana, la aldea. Y ahí, en ese 42% de la isla, solo vive el 2,78% de nuestra población. Por tanto, se trata de parajes verdaderamente naturales, con poca actividad humana, pero esa actividad es perfectamente compatible con la Reserva de la Biosfera, porque hay que fomentar lo que es nuestra ganadería o nuestra agricultura, como dije antes, que es perfectamente compatible con la preservación de la naturaleza. El tema de mayores, presidente, ¿qué ocurre con los mayores que quieren hacer una plaza en la residencia y no disponen de medios económicos con una pensión muy baja, como son las pensiones que hay aquí en España o en Canarias, fundamentalmente? Ese es un tema social de primera envergadura. Vamos a ver, por una parte tenemos que el Gobierno de Canarias y también el Gobierno de España han reducido sus aportaciones por razones de restricciones presupuestarias. El Cabildo, sin embargo, ha mantenido e incluso incrementado sus aportaciones. Los centros asistenciales de mayores son competencia, en principio, del Cabildo y el problema es que no hay suficiente oferta para la demanda cada vez más creciente de ese tipo de plazas. Afortunadamente, estamos en un mundo en que las expectativas de vida son mayores. Nuestra gente vive más años y eso es positivo, naturalmente, pero también significa que hay que hacer un esfuerzo adicional para crear más plazas y a niveles económicos que sean accesibles para personas con bajas pensiones o sin prestación social alguna, como las hay. Entonces, estamos en esa dinámica. Vamos a intentar reforzar ese planteamiento, pero también dependemos de otras administraciones. El Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias tienen que seguir manteniendo un esfuerzo presupuestario importante porque nosotros solo no podemos con esa carga que es inmensa. ¿Se ha reunido el presidente con el presidente del Cabildo, don Paulino Rivero, para transmitirle las inquietudes que hay ahora con el tema de recaudación, la subida del IJIC? Nosotros nos hemos reunido con el Gobierno de Canarias y con el presidente, con Paulino Rivero y también con el consejero de Hacienda, para mostrarle, por una parte, nuestro rechazo. Estoy hablando, en general, de los Cabildos y, de luego, el Cabildo de Gran Canaria, a una subida de impuestos cuando se podía intentar reducir gastos todavía del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, hay determinados gastos que nosotros hemos señalado, el Partido Popular ha señalado, como puede ser la policía autonómica, la televisión autonómica, que podrían reducirse. En todo caso, una vez producido la subida de impuestos, hay una ley en tramitación en el Parlamento de Canarias. Nosotros también hemos protestado porque el reparto de ese incremento de recaudación no se hace con los criterios que siempre se han aplicado en Canarias, de distribuir una parte al Gobierno de Canarias y otra parte a Cabildos y ayuntamientos, sino que la parte más fuerte, la parte de León, se la quiere quedar el Gobierno de Canarias. Y, naturalmente, hemos hablado de esas cosas y del tema del modelo administrativo canario, tan comentado siempre y tan inacabado siempre. Es decir, qué competencias tiene cada administración, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, etc., y qué fichas financieras hay detrás de cada competencia para que se puedan realizar. Se ha informatizado el cabildo a la hora de gestionar determinado tipo de trámites, como pasa del consistorio con el actual alcalde en este momento. Sí, nosotros hemos mejorado muchísimo lo que es todo el sistema informático, lo seguimos mejorando. Ahí la técnica moderna te impone, además, obligatoriamente, seguir mejorando ese tipo de iniciativas y de inversiones. Hemos abierto unas oficinas al público en la sede de la Casa Palacio, en Brau Murillo, en la parte que se accede por Pérez Galdós, para que los ciudadanos accedan de manera más sencilla al propio cabildo. Y a través de sistemas informatizados tenemos todos los procedimientos administrativos ya en esa vía informática. En el tema de empleo, presidente, la Consejería ha estado sometida a continuos vaivenes, con también muchas críticas por parte de la oposición. ¿Qué planes o proyectos van a llevarse a cabo para materia de mujeres, jóvenes y personas en general? Sí, vamos a ver, críticas de la oposición, pero críticas que no entiendo muy bien, porque ellos están gobernando en el gobierno de Canarias, y es el gobierno de Canarias el que ha recortado todas las políticas de empleo, porque hasta ahora los planes de empleo eran siempre cofinanciados en buena parte por el gobierno de Canarias y una parte también por el cabildo. Nosotros hemos mantenido nuestra aportación, tenemos el mismo dinero prácticamente de años anteriores, lo cual significa un esfuerzo presupuestario importante en esta época de crisis, y sin embargo el gobierno de Canarias ha reducido drásticamente sus aportaciones. Así que no entiendo muy bien las críticas de algunos grupos de oposición, que podría trasladar esa crítica a los propios miembros del gobierno de su partido. Bien, los planes de empleo son sin duda una herramienta útil para solucionar una serie de problemas, y nosotros por tanto deseamos que el gobierno de Canarias continúe con los planes de empleo, y que nosotros podamos también utilizar la parte de nuestros recursos para mejorar esas prestaciones a través de los planes de empleo. Pero también quiero decirle una cosa, yo creo más en la confianza, en crear confianza empresarial, en que sean los empresarios, los autónomos los que creen empleo, que no en estar creando empleo desde las propias administraciones. Nosotros podemos ayudar, la formación es muy importante, el impulso, pero sin duda lo que tenemos que intentar es, como dije antes, por ejemplo cuando hablé de la agricultura, la ganadería, pero hay otros muchos sectores dinámicos en esta tierra, por ejemplo el transporte. Nosotros hemos mantenido, y los presupuestos generales del Estado hemos mantenido, un esfuerzo muy importante en materia de transporte, porque eso genera actividad y economía. El transporte en las islas, por ejemplo, el transporte regular está subvencionado, como sabemos. Guagua Municipales, Global y otras operadoras reciben una cantidad importante de los presupuestos del Estado y del propio Cabildo para mantener unos servicios que a los ciudadanos no les cuesta tan caro como el coste del servicio. Estamos subvencionando en este momento más de la mitad del coste del servicio. Cuando alguien paga una determinada cantidad por un trayecto, ese trayecto está costando, en coste de funcionamiento, el doble. Por tanto, eso es una manera de ayudar a la actividad económica y lo estamos haciendo. El tema también hace un mes, o un poquito más de un mes, trajeron a Bruce Springtting, un cantante de la talla de este señor, y sobre todo que funcionó bastante bien el tema transporte y la coordinación con el ayuntamiento. ¿Cuál es el balance que hace de la actuación de este señor aquí en Gran Canaria y sobre la promoción que tuvo Gran Canaria en su página web? Bueno, pues nosotros siempre hemos dicho que este tipo de acontecimientos son, primero, iniciativa privada. Por tanto, son algún empresario o alguna organización privada quien trae a un cantante estas características. Por tanto, a su riesgo y ventura. Si gana dinero, pues estupendo, si lo pierde, pues a su costa. ¿Qué hacemos desde las administraciones? Pues al mismo tiempo facilitar en lo posible que esos acontecimientos se produzcan. ¿Por qué? Porque entendemos que es una promoción muy importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de cultura popular, pero cultura al fin y al cabo, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico. Entonces, nosotros hacemos aportaciones, ayudamos, por ejemplo, con la cesión del uso de las instalaciones propias del Cabildo, el estadio de Gran Canaria en este caso, o con una aportación directa muy limitada para compensar los costes de transporte. La coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria funcionó muy bien en ese concierto. Yo creo que el tema de transporte de guaguas municipales funcionó muy adecuadamente. Allí había más de 20.000 personas y no se produjeron atascos importantes, etcétera, por toda la información. Bueno, yo estuve en ese concierto también, porque soy aficionado a la música a pesar de mis años. O quizás por eso, porque al fin y al cabo, Bruce Sprinti, no creas. Le gusta a todo el mundo. Más o menos de mi quinta. Le gusta a todo el mundo. No, lo decía el presidente porque se llevó el nombre de Gran Canaria, el candante lo puso en su página web, no hubo al mercado, hubo muy buena organización. Eso es lo que para nosotros justifica que ayudemos, porque es la promoción de Gran Canaria. Es como un acto promocional más. Nosotros tenemos diversas promociones. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato firmado con David Silva para promocionar Gran Canaria. Y ahora nos parece sumamente importante. Ese contrato se inició hace varios años con el gobierno anterior y yo lo he continuado. Pero ahora que David Silva juega en Gran Bretaña, pues en el mercado británico, sin duda, es un referente muy importante. Pero también tenemos un contrato con Enamet, por ejemplo, el nadador ciego Gran Canario, que esperemos que en las paraolimpiadas, después de las olimpiadas de Londres, pues también obtenga, siga obteniendo grandes éxitos deportivos. Y eso también supone una promoción turística para Gran Canaria, sin perjuicio también del aspecto fundamental desde el punto de vista social, que supone ayudar a un deportista con una discapacidad física. Gran Canaria está consolidada a nivel turísticamente, a nivel internacional. ¿Usted acude a las ferias con el consejero de turismo, don José Miguel? ¿Está consolidada? Sí, yo suelo acudir, soy el presidente del patronato de turismo. El consejero de turismo, Melchor Camón, tiene una actividad incansable también en el área turística, como corresponde, porque hay que promocionarse. Es verdad, Gran Canaria está consolidada, pero no vamos a conformar con lo que ya tenemos, queremos mejorar, queremos que Gran Canaria sea una marca turística más reconocida y más valorada, en el mercado nacional y en el mercado internacional. Por eso en el mercado nacional nosotros hemos hecho promociones específicas de Gran Canaria, eso no lo puede molestar a nadie. Sé que alguien siempre se molesta, pero me da igual. Quiero decir que Gran Canaria tiene que poner en valor sus propias características y más en un mercado como el mercado nacional, donde se valora más o han hecho mejores promociones en el pasado otras islas. Y entonces nosotros tenemos que competir ahí y que decir, Gran Canaria tiene estos méritos, tiene esta oferta cultural, gastronómica, paisajística, medioambiental, aparte de tener muy buenas playas y muy buen sol y, yo digo, el mejor clima de Canarias. Y seguridad, porque también Gran Canaria también se define, desde el punto de vista turístico, también por atraer también el turismo LGTB, también en estos meses también el turismo LGTB ya está consolidado en el sur de Gran Canaria, a diferencia de otras islas, que no nos pueden arrebatar ese tema, ¿no? Así es, así es. Nosotros ofrecemos lo que ofrecemos y tenemos nuestras características, por ejemplo, somos el primer destino para los alemanes, seguimos siendo el primer destino en Canarias para los alemanes y somos un destino muy importante y el primer destino en Canarias para los nórdicos, sobre todo noruegos, pero también suecos, daneses o finlandeses. En fin, esas son características nuestras que nadie nos ha regalado, nos las hemos ganado con el sudor de nuestra frente y con el esfuerzo de nuestra gente, de los empresarios y de los trabajadores del sector, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir ofreciendo calidad, tenemos que seguir ofreciendo cordialidad, hospitalidad, no servilismo, que no se confunda, pero sí ser un pueblo amable para los que nos visitan, porque en buena parte vivimos de los visitantes, de los turistas. Tenemos que preservar nuestra naturaleza, por nosotros mismos en primer lugar, pero también por los que nos visitan. Tenemos que erradicar ese vicio todavía que tienen algunos de nuestros compatriotas, de tirar las cosas al suelo, a un barranco, etc. Eso va en contra de todos y por tanto tenemos que mentalizarnos de que el futuro pasa por seguir siendo un destino turístico competitivo, competitivo, limpio, transparente, amable y en lo posible barato, en lo posible. Ya sabemos que todas estas cosas, por ejemplo, la preservación de la naturaleza, el reciclaje de las basuras, todo eso cuesta dinero y evidentemente los pueblos modernos saben que tienen que utilizar una parte de sus recursos para esos fines. ¿Cuál es la situación actual ahora hablando de basura, de los vertederos insulares, presidente? Los vertederos, tanto los dos vertederos insulares que existen, que son el de Juan Grande en el sur y el de El Salto del Negro para la zona de Las Palmas de Arancanera y los municipios del norte y del centro de la isla, pues es una situación en estos momentos complicada desde el punto de vista de la gestión actual. Hemos adjudicado la mejora de esos vertederos. Habrá que implantar en el futuro una tasa insular que luego cobrarán los municipios, que será más cara, evidentemente, que la actual tasa de basura, no voy a engañar al respecto, porque tenemos que ser realistas y decir la verdad a la gente, pero mejoraremos muchísimo porque en estos momentos el tratamiento de las basuras que se hacen en Gran Canaria no está adecuado a la legislación vigente ni a las necesidades del siglo XXI. Por tanto, es un aspecto prioritario para el Cabildo. Lo vamos a mejorar a través de la gestión de esas empresas adjudicatarias de los concursos y que hay unos problemas jurídicos porque otras empresas han presentado recursos correspondientes. Cuando se resuelvan esos recursos, en la medida que los resuelvan los tribunales, se iniciarán las obras y mejoraremos de manera muy, muy importante el tratamiento de los residuos sólidos en nuestra isla. ¿Está a favor de mancomunar servicios en los municipios pequeños, de medianías o en determinados municipios? Sí, claro que sí. De hecho, ya hay muchos servicios mancomunados en esta isla. Por ejemplo, el consorcio de emergencia, los bomberos, por entendernos, salvo el de Las Palmas de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirejana, los demás funcionan como un consorcio insular. Por ejemplo, ahí hay una especie de mancomunidad de servicio a nivel insular. También soy partidario de la comarcalización de determinadas prestaciones de servicios, comarca del norte, comarca del centro, comarca del sur. De hecho, ya están funcionando en determinados aspectos. Es necesario simplificar, abaratar los costes de los servicios. Muchas veces los municipios no tienen recursos suficientes para afrontar solo un determinado servicio y es mejor mancomunarlo. Pero hay que ir estudiando situación por situación, paso a paso, para que se puedan realizar las cosas con eficacia. ¿Qué principales inquietudes le transmiten los alcaldes de la comarca norte respecto a los de la comarca sureste? Bueno, pues la preocupación que tienen, lógicamente, que yo comparto, de que es un área todavía más deprimida dentro de Gran Canaria. El índice de paro es mayor que en otras zonas de Gran Canaria. Y, por tanto, es una zona con la que hay que tener especial sensibilidad. La zona norte de Gran Canaria tiene muchas potencialidades desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, y es necesario fortalecerlo. Nosotros, en el Cabrito de Gran Canaria, hemos decidido, por una parte, naturalmente, todos los municipios de la isla, sin distinción de color político, participan en el plan de cooperación municipal, que hemos puesto en marcha, por 42 millones de euros en los cuatro años de mandato. También hay unas medidas específicas este año del antiguo plan de embellecimiento en materia turística. Lo hemos asignado este año prácticamente todo al norte de Gran Canaria. Tenemos también el plan de obras, planes de obras y servicios, que, aunque el Estado ha recortado la aportación, el Cabildo ha dicho que va a mantener el esfuerzo inversor en esta materia. Estamos haciendo la mejora de la carretera, de la antigua carretera de la aldea, en los términos que yo le indiqué antes. Por tanto, yo creo que hemos demostrado con hechos, no con palabras, que en el Cabildo de Gran Canaria tenemos una gran preocupación por la zona norte y tratamos de impulsar también las actividades empresariales que beneficien a esa zona. Por ejemplo, el famoso Centro Comercial de Galdas. Hemos tenido numerosas reuniones con el consejero de Política Territorial, etc., para impulsar lo que puede ser una actividad generadora de empleo y de actividad en la zona norte de la isla. Y ya para ir finalizando, Presidente, en esto, bueno, ya le quedan ya tres años de gestión, ¿con dinero qué haría? Si tuviera dinero. Bueno, con dinero casi todo el mundo podría hacer muchas cosas, eso es más fácil, lo difícil es hacerlo sin mucho dinero. ¿Las prioridades para el Cabildo de Gran Canaria, para estos tres años? Cumplir nuestro programa, y nuestro programa no es otro, que por una parte, como dije antes, intentar colocar a Gran Canaria en el sitio que le corresponde, defendiéndola cuando consideremos que está olvidada o menospreciada, por ejemplo, en promociones turísticas, etc., lo hemos hecho ya, pero al mismo tiempo generar actividad y confianza para que Gran Canaria siga siendo el gran puerto y aeropuerto de esta zona del Atlántico, para que se realicen actividades relacionadas con un mundo cada vez más atractivo desde el punto de vista de inversiones, que es África, África es un continente que está en este momento renaciendo, por así decirlo, y Canaria, Gran Canaria en particular, tiene una gran oportunidad de convertirse en una plataforma de comunicación. Ayer, por ejemplo, estuve en Telde, en la puesta en marcha del cable submarino de Vodafone que viene por Gran Canaria y que conecta Gran Bretaña hasta el sur de África, hasta África del Sur, y que tiene 27 puntos de conexión en toda África, por tanto, se mejoran las comunicaciones. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer, crear actividad, crear confianza, incentivar la actividad, poner a Gran Canaria en su sitio, y esos son los objetivos políticos que me marco para los próximos años, pero esto en definitiva es lo que yo me comprometí con los ciudadanos, por los que obtuve en la confianza electoral, por los que llevo un año trabajando y continuaré, si Dios me da vida y salud, en la misma línea. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Miguel Bravo Laguna, por estar aquí. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes también, mucho éxito profesional. Gracias. Espero que la entrevista de hoy, don José Miguel Bravo Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. Gracias. Gracias.